El resultado, por supuesto, es la actuación de Coutinho. Coutinho que está en el once de titular, enseguida repasamos las selecciones de ambos entrenadores mientras asoman en el terreno de juego, aparecen sobre el verde los protagonistas de ambos equipos como siempre pegado a la acción en las transmisiones de Mila Liga. Ricardo Rosetti, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José, Óscar Axel? Muy buenas tardes a todos, noche cerrada ya en Barcelona con un Camp Nou que presenta buena entrada, yo creo que ya estamos superando los 70.000 espectadores para el partido. Alba y Rakitic, todos ellos directos al once inicial. Sale el Barça con Ter Stegen bajo palos, Sergio Roberto Piquel, Inglés y Jordi. El día de hoy no están en el banquillo por sanción, es la siguiente, riesgo bajo palos. Rubén Peña, Arvilla, Pedro Vigas y José Arle echa un cable. El valenciano Martínez Bonuera se juega ya en el Camp Nou, toca el Eibar, toca Pep. Amenaza del Barça, pelota parada, sirve Messi, envió con Rosca, está la provocación, se pierde por el costado. La bandera estaba arriba, no valía el remate de Gerard Pique, Ricardo. El Barça y eso la aprovechó el Eibar para rearmarse. ¡Qué balón de Messi! Aparece Jordi Alba, Jordi Alba quiere picar por encima de riesgo. Mete la cabeza a Nights, Arvilla, para evitar que alcance esa pelota en zona de remate. Luis Suárez, es la jugada de siempre. De nuevo Sergi Roberto, se ofrecía Luis Suárez, pero desde nuestra ubicación lo veíamos bastante bien. Se coló Luis Suárez en fuera de juego. Y hasta él lo veía bastante claro con ese gesto de rabia a la hora de golpear al balón. Y claro, lo iba también en casa también. Y este año también lo ha... Estaba acostumbrado a pasarse a la 2 del blanco. Va a tener un... Minutos a medida que vayan pasando... ¡Excelente la jugada del Barça! Suárez en el área. ¡Suárez! ¡Gol! ¡Del Barça en el 18! ¡Gol de Luis Suárez! Suárez parecía que había arrancado espeso, que no estaba cómodo, que no había huecos. Pero ¿cómo se puede cambiar ese escenario? Tocando rápido, de primeras, con precisión. Así el Barça construyó la jugada. Coutinho es el que habilita. Suárez con delicadeza. Cruz ante riesgo para marcar el primero. En el primer disparo a puerta del Barça. De Rakitic sobre el avance de Jordi Alba. Va a llegar, la pone de primeras. La quiere Suárez. Sale y fuera la defensa del equipo armero. Nuevo balón colgado. La pone Luis Suárez. Entra Sergi Roberto. ¡El remate! Sergi Roberto se marcha desviado. Y ojo, Ricardo, porque parece que se ha llevado un golpe. Sí, en la boca. Y viene Gil Manzano a interesarse por Sergi Roberto, que ya se levanta. Después ese remate de cabeza tras el balón cruzado demasiado. El golpe que se ha llevado el lateral catalán del Barça. Una jugada que le hemos visto muchas veces, pero con los papeles cambiados. Centro de Sergi Roberto. Muchísima calidad y en algún momento va a aparecer. Es muy difícil que en 90 minutos no aparezca. Entra Rubén Peña. Balón buscando a Sergi Enric. El rebate de Enric se marcha cerca de la portería. Era muy complejo dirigirla al arco. Estuvo a punto de hacerlo el atacante de Ciutadella. Y el Eibar que está haciendo mucho peligro básicamente. Jordán, Jordán ante Rakitic. La pica buscando a Sergi Enric. Enric con el pecho. Atención a Escalante. Fuera de juego de Sergi Enric. Sí, lo está haciendo muy bien. La verdad es que es para elogiar lo que está proponiendo Leiva. Llegando por banda. Siempre al remate dos, tres jugadores que llegan de atrás. Pero vemos que sigue. José Ángel para Cucurella. Cucurella está en el área central. Tres atención al tiro de Vigas. Luis Suárez. Ojo a Coutinho. Coutinho con Rubén Peña. Coutinho lo deja atrás. Suárez para Messi. Messi la tiene. Messi amaga. Tira Messi. Gol. 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 Gol de Messi. Llega el 400. Gol. Gol de Leo Messi. Nunca se atrevan en tono el mea culpa porque decir algo malo de este hombre sí te puede dejar mal a los dos minutos. Le cae la pelota a Messi. Para él esa definición es pan comido. Llega el 400. Cuatro centenarios para Leo Messi. Y Suárez aparece por dentro. Y Suárez la tiene para el tercero. Qué maravilla. Coutinho vaya sombrerito. Coutinho para Messi. Messi para Coutinho. Está desatado el Barça desde el 2-0. Sergio Roberto Luis Suárez genera área. Suárez. Gol. 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 El tercero. El killer. Gol. Suárez. Gol. Gol. Del Barça. Marca el tercero Luis Suárez. Ocho minutos de auténtico atropello culé. Que desde el 2-0. Está pasándole por encima a Leibar. Va a centrarla pone José Ángel. Sergio Enric. Madre mía. Que remate de cabeza. Cómo se anticipa. Cabecea picadito. Bueno, pues ya hay dos que se le han ido a Sergio Enric por un pelo. Dos cabezuras ya que hoy ha podido jugar. Cosa que no siempre pasa con los equipos de origen. A José Ángel. José Ángel ante Usman de Embele. José Ángel pone el centro. Buenísimo. Como el balón de Blasis Terestegue. José Ángel. Gracias.